La vía de los disparos del punto penal, Águilas Doradas logró la clasificación a la siguiente fase de la Copa Colombia. El conjunto de Río Negro sufrió la tensión desde los 12 pasos, pero celebró en el estadio Alberto Grisales. En el estadio Alberto Grisales de Río Negro, el primero que se impuso fue la equidad. Al minuto 25 llegaría el gol de José David Lloreda ante un rebote de Contreras. El jugador aprovechó el error y amplió la diferencia en el global a dos goles. Panorama complicado para Águilas. Sin embargo, 12 minutos después, se igualaría el encuentro con un tanto de cabeza de Danovis Vanguero, el lateral exatlético nacional que ponía a creer nuevamente a los hinchas dorados. Al final del primer tiempo volvió a aparecer la fórmula aérea, centro desde el córner para que el defensor José Cuenú la mandara a guardar. Águilas se ponía 2 a 1 e igualaba la serie, marcador que se sostuvo durante todo el segundo tiempo y con el que culminó el compromiso. Ya en la tanda de los penales, la equidad estuvo a un tanto de clasificarse con el último cobro de la primera serie de 5, pero José Contreras adivinó y lo atajó. En el mata-mata convirtió John Freddy Salazar para el conjunto dorado, mientras que el tiro de Andrés Correa de la equidad lo tapó Contreras, convirtiéndose en el héroe de la noche y la llave de la clasificación. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.